Si les gusta el fútbol aquí a lo que tienen que estar, bienvenidos. Les habla Manolo Lama. Y yo soy Paco González para agarrarles este pedazo de partido. Hoy se juega el Superclásico González, un partido de esos que levantan ampollas, polémica. Juega América contra Guadalajara. Cierto Manolo, porque aquí vemos dos formas antagónicas de ver el fútbol. Por un lado, el Guadalajara con una plantilla prácticamente mexicana. Y el América, que siempre es más dado a contar con jugadores extranjeros. Mira, que empiece ya, que yo no puedo con tanta tensión. Menos mal que estaba ahí. El árbitro ha castigado la entrada. Zambueza. Venga, todos hacia adelante. Intenta el disparo. Al palo y rebote. Romero. Posesión. Pelota para el rival. Prueba el lanzamiento. La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Ya tendrá otras ocasiones, Manolo. Está en disposición de disparo. Guerrero. Hay que pegarle un poquito mejor. Romero. Romero. Busca el hueco para chutar. Muy bien, el portero. Que ataja. Cada vez más cerca de la portería rival. El esférico Valeria. Remata de cabeza. El balón acaba en las manos del portero. Esférico a favor del rival. En el medio del campo. ¿Cuánto añade el colegio, Antoñito? Tres minutazos más para este partido que nos tiene emocionados a todos, Manolo. Se nota que lo entrenan. El pase ha sido perfecto. No queda más por jugar. Claro. El Guadalajara protagonizará la primera jugada de la segunda parte. Busca la área. Pineda. Gol, 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 gol. Qué buen remate de cabeza, Manolo. Buena jugada y gran gol, Paco. Vaya centro que se ha sacado desde la derecha. Tiene un guante en el pie, amigo. Tal como la pone, normal que haya acabado el gol. Muy buen cabezazo. Así se remata un centro. Qué bien ha sacado el córner y su compañero se lo ha agradecido con esa definición. Muy bien los dos. Uy, uy, uy. En el... Eso es gol casi cantado. El arquero no necesita emplearse a fondo. Intenta el disparo. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. Oye, Antonio, eso duele mucho lo que le pasa al chaval, ¿eh? El gol está casi ahí. El gol del empate ha llegado justo cuando menos lo esperaba. Tiene toda la pinta de que esto va a acabar así. Paco la bola en el posto y luego entra. Seguro que muchos pensaban que se iba fuera. Yo creo que ha ajustado mucho el tiro para su torero al portero, pero le ha salido bien. Me alegro por él. Aguilar. Al final nada tendrán que esperar. Y tras 90 minutos de juego el partido sigue sin decantarse a favor de nadie. El árbitro decreta al comienzo de la prórroga que los futbolistas tienen una última oportunidad de definir el partido para sus equipos. Al final no juega bien y prácticamente cede el esférico. Lo intenta. Ha estado segurísimo. El C es fuera de juego. Nos curamos de salud, Manolo. Pero en este creo que sí. El silbato del árbitro indica el final de la primera parte de la prórroga. Y nos vamos rápidamente a la segunda. Comienza la última entrega de este partido. Comienza la segunda parte de la prórroga. Podría haber una buena ocasión. Por mi experiencia en los terrenos de juego, Manolo que sufre un tirón muscular. Veremos si puede. Chuta fuerte. Acaba de desperdiciar. De mi vida. Eso tiene mala pinta, Manolo. No sé si va a poder seguir. Golpea la pelota. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. No está a tope, pero sí lo bastante bien como para poder continuar. Tal vez fuera mejor no forzar, pero eso ya lo habrá valorado el técnico, supongo. Se acaba la prórroga y la lotería de los penaltis decidirá. Ahí está el portero. Le ha ganado la batalla psicológica. No se le ve seguro de momento. Ha convertido la pena máxima. Que no quiere responsabilidad, pues toma dos tazas. Todo el partido descansa ahora mismo sobre sus botas. Lo ha parado. Vaya victoria más dramática. Tiene que doler perder un partido así. Lo siento por el chaval que ha fallado el penalti, pero el portero ha estado increíble y le ha leído la intención. Bueno, pues ponemos punto final a este encuentro que recordemos que ha resuelto en la tanda de penalti. Emociona.